Y esta es una noche muy especial para celebrar algunas cosas, y sobre todo brindar por el mundo de ellas. Me gustaría brindar por la suerte de encontrarnos hoy y siempre aquí. Me gustaría brindar por amor a la verdad, pero sobre todo, me gustaría brindar por la gente que merece ser feliz. Y todos ustedes que merecen ser felices, porque arriba también. Así que por todo y por todos, ¡brindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!